Que de este ejercicio me están pidiendo Uno de los factores Vamos a darle primero un valor a X ¿Cuál puede ser? Puede ser 17 Yo guardé un 17 en X 17 Shift, RCL y X Como lo aprendimos en clase Y vamos a escribir eso en la calculadora Pero recuerden cuando me piden uno de los factores Tenemos que empezar poniendo fracción Recuerden que la tecla fracción es esta que está acá Esta, la de esos cuadritos La presionan Y arriba Vamos a poner 8X a 2 Más 10X Recuerden que la X se pone con el alfa Menos 12 Así tienen que llevarlo ahorita ¿Ok? Ahora bajen con el cursor El cursor es la tecla grande, bajan Y abajo ¿Qué vamos a ir poniendo? Vamos a ir poniendo cada una de las opciones Por ejemplo, la opción A, ponemos 4X menos 3 Y le damos igual Eso me va a dar 38 ¿Ok? La opción B dice 4X más 1 Vean, van a hacer lo siguiente Van a hacer el cursor hacia la izquierda Hacia la izquierda Y van abajo donde sea 3 Borran con él El 3 negativo Y vamos a agregar simplemente Más 1 Y le damos igual Eso me va a dar fracción Entonces no puede ser Recuerden que la respuesta correcta La que me da el número entero La opción C me da fracción también Y la opción D sería X menos 6 Y eso me da la fracción también Por lo tanto, ¿Cuál sería la opción correcta en este caso? La opción A ¿Por qué la opción A? Porque la que me está dando un número entero La opción A La opción A La opción A